Música Nosotros básicamente nos enfocamos en tres. Tenemos por un lado las clases con los niños que no tienen ningún tipo de diversidad ni ningún tipo de problema. Después tenemos monta adaptada, que ahí también metemos un poco el autismo, problemas de hiperactividad, que físicamente, a un nivel físico están perfectamente, pero necesitan estar un poquito más encima de ellos. Y después tenemos un apartado más de terapia, que es donde ya tenemos caballos especializados, que sean un poquito más tranquilos, que tengan un paso, pues que siempre mantengan el mismo ritmo. Usamos otro tipo de materiales, ¿vale? Siempre suele ir con monta gemelar. Ella, por ejemplo, va encima haciendo los movimientos y todo el trabajo motor con el alumno, y yo me dedico a que el caballo vaya siempre al mismo ritmo, con el paso amplio, que sean las mismas pautas, ¿no? Para que al final lo que viene, el conjunto de la terapia, se pueda llevar a cabo. El acercamiento lo tienen ellos primero con los caballos. Los caballos son los que nos dan pie a nosotros para poder acercarnos al niño. Es mucho más fácil que cooperen antes con que el caballo se consiga acercar a ellos, que nosotros nos podamos acercar al alumno. Y a raíz de que va cogiendo la curiosidad, mira al caballo, intenta tocar. Nosotros ya vamos trabajando, pero todo el proceso lo hace el caballo. Sí que la base psicológica y todo está ahí, pero a nivel físico es mucho el cambio, porque encima de un caballo el equilibrio que trabajas es muy grande, por decirlo así. El caballo tiene un movimiento. El caballo va calentando los músculos y ellos no usan silla. Nosotros estamos con el caballo, el caballo lleva una manta por encima, pero nada más. Entonces el calor corporal del caballo es el que transmite al niño. Entonces eso ayuda también a que él vaya estirando la musculatura, que vaya cogiendo fuerza, elasticidad. Y esa larga sí que genera muchos resultados. Los primeros días tienes que montar con ella para explicarle el movimiento, no sé qué tal. Y después es una monta adaptada que se le llama. Es montar igual que una persona normal, pero adaptando a sus necesidades. Tanto la silla como las indicaciones y todo eso. Nosotros ahora trabajamos con terapias de monta gemelar con dos caballos. Una que tiene poca visión, entonces siempre está muy centrada en las monitoras que somos nosotros y se guía mucho por nuestra voz. Y, por ejemplo, no sabe decir si al de arriba está pensando en algo, si le duele algo, si está distraído, cualquier cosa. Es como nuestra bola de cristal. Sí, la llamamos la bola de cristal porque lo que siente quien esté encima es lo que nos va a transmitir a nosotros. Esta temporada que estuvimos confinados, al final los caballos no pueden parar. Siguen necesitando una alimentación, salir. Y sí que procurábamos siempre mandarles fotos, siempre mandarles vídeos, porque eran todos los días en plan, pues, ¿qué tal está Buga? ¿Qué tal está Toddy? Y al final sí que un momentito del día buscábamos para enseñarles a todos los caballos que todos estaban bien, que todos los echaban de menos. Y que cuando vaya está avanzando un poquito más, que nuestras puertas siguen abiertas para que les vengan a dar tres achuchones a cada uno. ¡Gracias! Gracias. Gracias.